Teléfono 2562, Pizzería La Pala El domingo 25 Hacemos la despedida del año de todos los estudiantes Hora 22 Arquigas, fútbol club Concierto disco, organiza Interaclub Tranqueras Mecánica Antunes, Mecánica en General, Ajustes de Motores Diesel y Anafta Mecánica Especializada en Diesel, General Rivera y Carambula Teléfono 2166, Mecánica Antunes Señor paciente, por una pequeña cuota mensual Acceda a lo mejor en lo que es tratamiento odontológico CODE, cooperativa Pueda ser también vista por los amigos televidentes de Canal 2 El canal de nuestra gente Inclusive con la intención de poder ilustrar Con algunas fotos que trajo Gabriela Unas pocas de las tantas que tomaste por allá por este viaje Una selección de fotos Porque sería muy lindo poder mostrar todo Pero yo le pedí a Gabriela que eligiera 3 o 4 fotos de cada país que visitó Para poder mostrarle a los amigos televidentes Yo pienso que Gabriela ya a esta altura Se debe haber encontrado con mucha gente Y a mucha gente le debe haber contado del viaje Por eso nosotros en cierta forma queremos ofrecer el medio de comunicación Para que ella comparta toda esta experiencia con nuestra audiencia Y de repente se tiene que ahorrar un poco las explicaciones Por más que yo sé que lo haces con gusto Bueno, ¿cuánto tiempo duró el viaje? Mi viaje duró 6 meses 6 meses ¿Y cuántos países recorriste? El número de países no los tengo Te dije que era cuánto No, no, no Para tener una idea de la cantidad que fueron O sea, te digo Lejano Hicimos Tailandia, Nepal, India, Emiratos Árabes Y después entramos en cercano Hicimos Egipto, Israel, Jordania Y Turquía Y después a partir de Grecia Hicimos prácticamente toda Europa Y Estados Unidos pude hacer nada más que Miami al principio Porque iba a ser el resto de Estados Unidos al final Y bueno, en cuanto al tema del 11 de septiembre No hice nada de Estados Unidos al final Así que me quedo pendiente Y... Y está, eso O sea, fueron unos cuantos países Lo que no hice, que el grupo hizo Fue Japón y China Hong Kong y Vietnam Que era la parte más De lejano La parte más cara Mirá, Carlitos de Arrocha Vos recorriendo esos países por ahí De repente Dirigiendo alguna selección de fútbol ¿No? ¿Qué te parece? Vamos a hablar Buenos días a la audiencia De la 90.1 En otro sábado Con lluvia Aquí por Tranqueras Este, sí Interesante el diálogo Con... Con la espivana ¿No? Contadora Contadora Ivana Rodríguez Este... Y bueno Lo que creí interesante De todo este viaje Que hizo Fue Digamos La recorrida por países Bastante exóticos ¿No? Países con costumbres Realmente muy diferentes A la que nosotros tenemos Este... La posibilidad de ver Por los países occidentales Por acá, ¿no? Sí, sí, sí Seguro que sí Costumbres Religiones Modo de vida O sea Bastante distintos Y la parte toda de Oriente Es... Es muy distinto A todo lo que estamos acostumbrados Justo ahora Les comentaba Que en la novela esta Que están dando Que se llama El Clon Ven un poco De lo que vi yo Y de los lugares que anduve Porque... Creo que refleja bastante Todo el tema De la religión musulmana Y de las costumbres Y de las mujeres El papel secundario Digamos que... Que ocupan, ¿no? Y lo dominada que están O sea Se ve... Se ve bastante cosas raras Por ahí, sí Si tú recordaste Un par de países Este... Con costumbres De religión musulmana, ¿no? Sí, sí Seguramente, sí Pero... Eh... En cuanto a los viajeros Eh... Digamos La sociedad De esos países Eh... Tenían ustedes Por ejemplo Las mujeres ¿Es alguna condición Para estar Eh... En la calle O algo O sea La costumbre Eh... Por allá creo que se utiliza Eh... Eh... Hasta se tiene que cubrir la cara Sí, sí, sí Eh... No O sea Son países que también Están acostumbrados Mucho al turismo, ¿no? Y digo Y se acostumbran A la gente Eh... Te observan, sí O sea Y los guías te piden Que bueno Que no andes con Shores muy cortos O con musculosas Que muestren demasiado Los hombros Eh... Porque bueno Sí, es bastante distinto A lo que los hombres Están acostumbrados a ver O a la playa, por ejemplo Eh... Te piden que no vayan Solo chicas Que vayan chicos y chicos O sea Nunca hubo ningún problema Eh... Digo, grave, digamos, ¿no? O sea Pero sí pasa que Que bueno Que te miran mucho Lo que en Egipto Nos pasaba más Es que vas a comprar Una tienda Y... Y los hombres Haciéndose un poco Los distraídos Te tocan el pelo Y le dicen Sí, te queda bien Y te tocan el pelo Porque para la religión musulmana La parte más sensual De la mujer Es el pelo Entonces, digo Justamente no pueden tener Ni un... Nada de un cabello Descubierto Que se vea Entonces, los tipos Hacían eso Y bueno En realidad Digo, nosotros no nos molestaba Porque no nos hacían nada Pero era Se hacían como que Los distraídos Se hacían Sí, sí Te queda bien El buzo El pantalón Te queda bien Y bueno Y te daban una tocadita En el pelo O en la espalda, ¿no? Quiere decir que corres Un riesgo de vida Si de repente Por algún motivo Eh... Hay un matrimonio Árabe O, ¿no? Musulmán Y le tocas el pelo A la mujer Ah, ya no Sí, sí Seguro que sí Está liquidado ¿Eh? Sí Se aseguró Yo quisiera Ordenar un poquito El viaje Digamos en Cronológicamente Cuando saliste de Uruguay ¿Cuál fue el Digamos El destino inmediato? El destino inmediato Fue Miami Lo primero que hicimos Fue descansar un poco Digamos Yo empezaba descansando Y hacer un poco De playa en Miami Porque el avión Hacía escala ahí Y el viaje era muy largo Hasta Tailandia Porque era un viaje De casi 30 horas Entonces Cortamos un poco Y está Hicimos Miami Y bueno Y después entramos En Tailandia Directamente Fuimos de Miami A Tailandia Porque Estados Unidos Como te dije Hoy lo iba a hacer a la vuelta Claro Entramos en Tailandia Ahí está A ver Ubicame Ahí está ¿Fueron por el Vamos a decir Por el lado Del Pacífico O Pasaron No Fuimos por el lado Del Pacífico Por el lado Del Pacífico Dieron la vuelta Por el otro lado Claro La vuelta Por el otro lado Y bueno Ahí lo primero Que hicimos Fue Phuket Que es la isla Más grande De Tailandia Que es una isla Maravillosa Con unas playas O sea Tailandia fue un país Que realmente Me sorprendió Capaz que era Porque no sabía Mucho de Tailandia O sea No escuchabas mucho Hablar de Tailandia Y bueno Realmente era un país Completo O sea Con playas espectaculares Un clima tropical Así De acuerdo A lo que era La vida ahí Digo Muchas islas Muchos corales O sea Realmente Fue un país Fascinante Porque tiene Tiene pila de islas Y después de Phuket Que pasamos Como siete días Que se llamaron Las vacaciones Eso digamos Después nos fuimos A Bangkok Que es la capital De Tailandia Y fue una ciudad Muy grande Con casi nueve millones De habitantes O sea Imagínate lo que es Si Uruguay Tiene tres millones Y pico Son budistas La religión en Tailandia Son budistas Que yo acá justamente En una de las fotos Que traje Fue un Buda de oro Porque tienen Budas De todo tipo y color ¿No? Los templos Buda de oro Buda esmeralda Buda sentado Buda parado Buda acostado Y la foto De los templos Porque tienen Muchos detalles En oro En piedras preciosas O sea Hay mucha riqueza Y esto es un poco Las aguas De lo que son Las islas De Tailandia Digamos que en esos lugares No se ve como Como por acá se ve Muchas religiones Por lo general Es una religión La que predomina Hay una religión Predominante Pero 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 Sí Debe de ser De ser más Más arraigada La religión De repente En esos países Que se le enseñan Desde chiquitos Y son más No quiero decir Fanáticos Pero Por decir de alguna forma Es decir Más firme La religión Es más firme O sea Es más firme Creo que por dos motivos Primero Porque Tienen más fe Digamos O sea Que como Una persona Puede tener más fe Que otra De una misma religión O sea Son personas Que tienen fe Y que bueno Y que tienen problemas Y se apoyan En lo que es la religión Y tal Te dije Los dos motivos juntos Porque el segundo motivo Era que se apoyaban En todos los problemas O sea Para tratar de solucionar Los problemas En la religión Y Y está Claro Y está muy También comprometida Con el propio gobierno De cada país Claro Con el propio gobierno De cada país Sí Tú hablas de Tailandia Nos quedamos detenidos Un poquito En Tailandia Tailandia Hace Frontera Con Minamar Que Es un país Sumamente religioso Místico Es La antigua Birmania Está buscando Contar La antigua Birmania Actual Minamar Y digo Digo no Se ve por ahí Hablando de ese tipo De religión Y mística Que esa gente O la gente De esos países Le da Digamos Menos importancia A lo material Y si a lo espiritual Un poco más Sí, sí Se ve mucho En esos países De orientes Y la gente Le da mucho más Importancia A lo espiritual Principalmente O sea En el país Que vi más eso Y que fue realmente Impactante Fue en India O sea En India La gente No tiene Lo que comer No tiene Techo para vivir Pero sin embargo Tienen una sonrisa En su rostro Porque viven Viven felices Y creen En la vida eterna Y en que tendrán Otras vidas Y en todo el tema Del ganje Que me gustaría Hablarlo Porque realmente Fueron las cosas Que me impactó más Y bueno Es gente que es muy pobre Materialmente Y rica espiritualmente Pero mucho más rico Que nosotros Los uruguayos Mucho más rico Que toda América Me parece Y es una lección De vida En Sir Todo el tema Ese de la religión Porque A veces decís Bueno Yo tengo pocas cosas Pero en realidad Digo No te das cuenta De que tenés muchas cosas Digo Yo creo que una de las cosas Que aprendí Fue a valorar Todo lo que tenía Que me podría parecer Que antes que era poco Y ahora me parece Que es mucho Digo Me parece que es mucho Porque bueno Digo Tengo una carrera Tengo una familia Tengo gente que me quiere Digo Tengo donde vivir O sea Y bueno Y eso No todo el mundo lo tiene Y digo Y no todo el mundo vive bien Como vivo yo En mi pequeño país Pero sin embargo Capaz que son más ricos Espiritualmente que yo Entonces Creo que hoy por hoy Lo que trato es Es de ser más ricos Espiritualmente Y no tan en lo material Porque eso es algo Que lo aprendí ahí Hay otra cosa Otro detalle De estas religiones O corrientes ideológicas Que ellas no son rígidas No son estrictas Sino que Dan lugar A que La persona Crea Cree En ese Dios Pero a su vez Razona sobre eso Y medita Y estudia No sé si me hago entender Por lo general Las religiones A las que conocemos Hay que creer De una forma Casi irracional Sin pensar mucho Sin profundizar mucho Porque llega un momento Donde no encontrás Explicación A ciertas cosas Ellos Según tengo entendido Siguen buscando Y la propia religión Le permite Que sigan Urgando Dentro mismo De la De la corriente Ideológica Y que puedan Hacer descubrimientos ¿Has podido Percibir eso Por allá? Lo que pasa es que Es como Un tema bastante Complicado Porque por ejemplo La religión budista Ellos creen en los budas No tienen demasiado misterio Ni demasiadas cosas Que descubrir O sea Es un buda Que bueno Que hay Muchos budas Hay chicos que son monjes Que serían Lo que Para la iglesia católica Serían las puras O sea Me parece que por ejemplo En el budismo No hay mucho que descubrir Son los budas Que eran personas Y bueno Y son budas Y hablan con la gente Y todo eso Como que no tienen Demasiadas cosas Por buscar Después en el tema De la De la religión musulmana Bueno Capaz que ahí Un poco si sería Como que más similar A la religión católica De que pudieras buscar cosas Y Y Y estudiar Y analizar Lo que si La gente capaz que Bueno Que es como decís O sea No son tan Como Atados Digamos Y tan irracionales En algo Sino que tratan De afirmarse En por qué creen O sea Digo Tratan de De buscar explicaciones Pero me parece Que un ejemplo En contra de eso Es lo que es India ¿No? La gente en India Cree que si tiran sus cenizas En el río Ganges Tienen la vida eterna Y digo Y eso lo creen ciegamente Y Y se bañan en el Ganges Para lavar sus pecados Y lo creen ciegamente Y no buscan ninguna explicación De nada O sea El Ganges es sagrado Lo dijo alguien Y bueno Y así quedó Entonces Me parece que ahí en ese caso No Es distinto a lo que tú decís No No buscan explicación Sino que Solamente Lo viven fervorosamente Y Y creen En eso Claro Y ahí Comienza y termina todo Como tú decís Claro Por eso Este Tú me dijiste que querías hablar De algo en especial De Ganges Sí Porque Lo que me impresionó más Ahí de la parte de Oriente Es Es toda la gente en India Porque El Ganges es Bueno El río sagrado para ellos ¿No? Ahí purifican sus pecados Ahí lavan sus ropas Porque la gente paga Para que laven las ropas Porque las ropas ya salen purificadas Se bañan los enfermos Se bañan los leprosos Los niños Con Con todas las deformidades Habidas y por haber Porque lo que se ve mucho en India Es gente enferma Eh Digo Con Con enfermedades Que no te las podés imaginar Porque solamente existen en Oriente Bueno Ahí las ves Y bueno Y van Durante el amanecer Vienen de De todas las ciudades De India Peregrinando Viste Caminando Hasta llegar al Ganges Y bueno Y por eso Varanasi Es la ciudad más superpoblada De India Y la más pobre Porque Lo que quiere un hindú Es morir a orillas del Ganges Para que cremen su cuerpo Y lo tiren Entonces Bueno Nosotros estuvimos ahí Estuvimos en un crematorio En todo lo que es la ceremonia De un crematorio Que es una ceremonia Bastante larga Para después tirar las cenizas Al Ganges Y bueno Y a pesar de la contaminación Que tiene el Ganges Porque Tienen Tiran 60 mil cuerpos por año En ceniza al río Y también tienen cuerpos enteros Porque hay tres tipos de personas Que las tienen que tirar enteras Porque no tienen pecados Que son los santones Para la religión hindú Que son las curas Para la iglesia católica Los leprosos Que bueno Que ya han sufrido tanto Que no tienen más pecados Y los niños menores de 6 años Esos tres cuerpos Los tiran enteros ¿No? Y además Tiran 60 mil cuerpos En ceniza Entonces Te podés imaginar un poco Lo que es el Ganges ¿No? Además de los millones de personas Que se bañan Todos los días Y bueno Y aunque el gobierno Digo Ha pedido que los niños Por ejemplo No los bañaran en el Ganges Porque estaban muy contaminados Y eso Digo Le agrandaba las heridas Y todo eso Bueno A la gente no le importa Digo El Ganges es el río sagrado Es lo que tienen Para purificar sus pecados Y bueno Y ahí se bañan Y ahí creen Que limpian sus pecados Y que van a la vida eterna ¿No? Y bueno Y eso es lo Lo que me impresionó Digamos De India Es cómo va en la muerte A diferencia de De cómo la veo yo Particularmente No voy a hablar De ninguna religión Yo creo que vos Digo Siempre que pensás En la muerte De un ser querido Digo Te angustia ¿No? O sea Te decís Uf Por favor Que no se muera Porque me muero yo Y esa gente De una persona va a estar mejor Que por algo se va Que tendrá su vida eterna Porque sus cenizas La tirarán en el Ganges Y eso es impactante Ver como vimos nosotros Una cremación De una chica Que tendría 22, 23 años Y toda su familia Estaba un niño Que era hijo de ella Que tendría 5 años Ver el rostro de esa gente El tema De que Bueno De que De que no estaban sufriendo Sino que Lamentaban la pérdida De la chica esta Pero Pero en si esta chica De estar mejor Eso la verdad Que es bastante fuerte ¿No? O sea Estaban convencidos De que Pasaba a mejor vida Pasaba a mejor vida Y vamos O sea La cremaron Digo Le traen sus cenizas Al Ganges Mientras nosotros Estuvimos ahí Y Y bueno Y cantaron Porque en realidad Estaban felices De que De que la mujer Se iba a la vida eterna Y que iba a estar mejor De lo que estaba con ellos En la tierra ¿No? Creo que eso es una Una lección de vida Para Para los que nos Arraigamos mucho En esas cosas Y No te dio Algo A mi me sucedió Una vez Que Que Concurría A un velorio Y había un grupo De gente Que cantaba Y claro Era una Era una canción Era una plegaria No era una canción Alegre A mi me cayó Muy mal Eso Me pegó Mal ¿Viste? Yo no podía Razonar De que De que Lo hicieran ¿Viste? Porque Me parecía Hasta una falta De respeto Por la vida Que se había perdido ¿No? Y en ese momento Me imagino Estar allí En presencia De un drama De ese tipo Además de una persona joven Sí, sí Nosotros en India Tuvimos todo tipo De sensaciones Y de angustias Y de India es un país Muy duro ¿No? India es un país Que Que tenés que ir una vez Para vivir Y para ver cómo vive la gente Pero que no es un lugar Que digas Uf, vamos a volver Es un lugar Que da para ir solo una vez Y Y es una experiencia Bueno Claro, es una experiencia única Pero es Es algo bastante sufrido O sea Digo, me pasaba A mí en particular Que bueno Llegaba el fin del día Y me iba a dormir al hotel Y tenía imágenes O sea Veía a los leprosos Que me tocaban Y me pedían ayuda O los niños enfermos Entonces Me acostaba Y como que se me repetía Toda esa imagen De toda esa gente enferma De toda esa gente Por la calle Pidiendo Y lo mismo El tema de la cremación Esa Hubieron varias cosas Que me impresionó Como por ejemplo El fuego Y cuando ponen el cuerpo Hacía arriba de la hoguera Y los huesos hacían ruido Entonces Pasé como tres o cuatro días Con el ruido De los huesos en la cabeza Pero creo que A pesar de toda esa Esa parte fea Digamos Que vos sentís Que nosotros estábamos ahí Se nos caían las lágrimas Que a la gente No se le caían las lágrimas Por la cremación de la chica Y a nosotros Se nos caían las lágrimas Porque era muy fuerte Pero Es como te digo O sea Lo ven distinto Y capaz que por eso No lo podemos entender O llegar a entender nosotros Y ellos Bueno Lo ven como algo Bueno Creo que lo ven como algo bueno En el sentido de que No necesitan demasiado Como para estar mejor De lo que están Cuando viven Pero si Es algo muy duro Y digo Y el tema de los cánticos Creo que Fue lo que menos me impresionó De todo lo que era el drama Sí, sí Digo tal Lo escuchaba Pero aparte Cuando se van a bañar Alganza y al amanecer También De los templos Hay parlantes Y salen cánticos Que son como unos Como unos aullidos Unos lamentos Entonces eso son cosas Que las tengo muy grabadas En los cánticos Por turistas Y acá no hay nada preparado No, no, no Ya venía toda la gente Caminando Y ahí nos hicieron bajarnos A caminar hasta el río Ganges ¿No? Entre la gente Que venía en la peregrinación Que te digo Gente que bueno Que venía con las piernas Sangrando Porque a uno Le pedía el guía Que le preguntara Cuántos días Hacía que caminaba Y hacía cinco días Que caminaba Desde Nueva Delhi A otra ciudad La gente que viene De todos lados Bueno a purificar sus pecados Porque bueno Comete un pecado Los tiene que purificar Ahí en el Ganges Y los niños Enfermos Digo La gente mayor Enferma Que bueno Que cree que bañándose En el Ganges Se va a mejorar Entonces Fuimos caminando Con toda esa masa Gente que eran Millones de personas No sé si podés ver ahí En la foto La cantidad de gente Que se estaba bañando ¿En esta acá? Sí Impresionante Digo muchísima gente Porque no solo la gente Era de Baranasi De esa ciudad Sino gente que venía De todos lados Y nosotros Bueno caminando Entre el medio De toda esa gente Y nos esperaba Un barquito Porque bueno No nos íbamos a bañar En el Ganges Aunque hubo gente Del grupo que se bañó La mayoría No No encontramos necesario Para limpiar nuestros pecados Y bueno Y en un barquito Así como este Recorres un poco Lo que es el Ganges Que primero está la parte Donde se bañan Y cantan Después más adelante Está la parte Donde lavan la ropa Que bueno Que en India El jabón por ejemplo No es muy común No hay jabón Ni shampoo Entonces lavan golpeando Las ropas En las piedras Y bueno Y más adelante Está la parte del crematorio Entonces acá sí Habían muchos turistas Me acuerdo que había Una excursión grande De japoneses Que los japoneses Siempre están por todos lados Pero la gente esa Ni siquiera te mira La gente ni siquiera Te mira Ellos están en lo de ellos Ellos están en lo de ellos Y aparte es algo muy fuerte Es un ritual muy Muy sagrado El tema del baño Que es el amanecer Es algo muy importante Permítanme Que cada uno sabe Que quieras Que el día nos decía Baños en el ganji Que van a ver Que solucionan Todos los problemas Que tengan O sea Es algo Fabuloso Que bueno Que vos en realidad Cuando estás ahí Digo Lo mirás un poco al río Y decís No da mucho Para bañarse Entendés O sea No da porque Me imagino Que debe ser Me imagino Que debe ser Un agua No muy cristalina No, no Para nada Para nada cristalina Para nada cristalina Y aparte Se ven pedazos De todo En el agua Digo Cuando vas en el barquito Pero bueno Para ellos Mientras que para nosotros Capaz que es un río Para mí No fui la de la que pensé Que era bueno Un río sucio Porque me parece Que es mucho más que eso Digo Tiene mucha historia Y mucha fuerza Digamos Para esa gente Y te digo Que es lo que da La lección de vida Esa de que De que bueno De que no tienen nada Material Porque son pobres Y no tienen lo que comer Y tienen Un nivel de vida Muy bajo Pero sin embargo Digo Creen mucho Tienen mucha fe Y viven bien por eso Gracias a la fe Y a la fuerza Que les da su religión Tú hablas de que Estuviste en la India En la ciudad de Varanasi Que es la ciudad Que estamos viendo aquí Que digamos Es la Si bien toda India Y todos los países Digamos Con esas costumbres Son países Que tienen Una forma de religión Muy fuerte Como lo venías hablando Con Juan Carlos Varanasi es la ciudad Símbolo en cuanto a religión De toda la India La ciudad Digamos que A donde la gente Tiene que ir Algo así como La Meca Para los musulmanes Y en cuanto a los A los turistas Gente de costumbres occidentales Que viajan Constantemente Por esos lugares ¿Se ve diferente Tipo de reacciones? Yo creo que Las reacciones Que más se ven En el tema De los turistas Que es una parte Bastante dura Es la parte De los enfermos Que andan De la gente enferma Que anda por la casa Y que te toca Y que te pide O sea, no porque estén enfermos Porque bueno Son personas como vos Pero si no Porque te impresiona Un poco O sea, nosotros creo que Digo, tratamos de hacer Todo lo posible Para no hacer Ninguna cara De nada Pero bueno Cuando te toca A una persona Le destroza el brazo Que bueno Que le faltan unos pedazos Como que te da Un poco de cosa O sea, te da un poco de cosa Porque, digo Por cómo estás vos O por el momento O porque estás ahí Y porque todo es distinto Y porque Como que Que es demasiado Pienso que es demasiado Fuerte para Para la cabeza De una persona occidental Estar muchos días En India O sea Digo, a mí me pasaba Que como te decía hoy Por las noches Digo, tenía recuerdos Digo, feos ¿Entendés? O sea, tenía imágenes feas De lo que era India Digo, feas en el sentido De No de que no me gustara Estar ahí Porque te digo Estaba aprendiendo Pila de cosas Pero si no Por lo que vivías Pero Es toda una Una lección de vida ¿No? India es algo Que bueno Es un lugar Que no volvería Porque creo que Que lo sufrí una vez Y no lo quisiera Sufrir de nuevo Pero bueno Es un lugar Para ir una vez Seguro Pero digo La parte de Aparte de Bueno, fuimos a Delhi Fuimos a Agra Que en Agra Está el Taj Mahal Que es Algo impresionante O sea Algo impresionante Y un contraste Con todo lo que es India Porque Ponerle que Estuvimos cinco días En India Sí, es una tumba Estuvimos cinco días En India Y después fuimos Al Taj Mahal Que está rodeado Por una muralla Entonces ¿Te parece increíble Ver toda la pobreza Que ves en India? Todo lo horrible Que ves Y bueno Y de repente Entras a un palacio De mármol Una tumba Porque en realidad Es una tumba De mármol Con piedras preciosas Y bueno Y muestra todo lo que es La riqueza O sea Como Las diferencias De clases sociales Porque bueno O tenés mucho dinero O no tenés nada Y te vas a bajar Algo hermoso ¿Cuál es la base económica? Tú Realmente decías De la pobreza Pero ¿Cuál es la La base económica De este país? Bueno India Una de las principales Fuentes de ingresos Que tiene India Es el turismo Justamente O sea Digo Va mucha gente Principalmente A la ciudad de Agra O el Taj Mahal Que bueno Que es una de las Siete maravillas Del mundo Y bueno Y lo que comen Lo plantan ellos Y bueno Es un Tampoco Digo Hay mucho analfabetismo O sea No tiene mucha cultura Tampoco Hay mucha gente En India Que es muy culta Y que viaja O sea Que mucha gente Pero enciende El total de la población Son los menos Y que bueno Y que durante todo el viaje Hemos visto Pila de hindúes Entendés Por Europa Todos lados Que ya Como que los identificamos Las mujeres Por sus gotitas En la frente Digo Y digamos Las poblaciones Están diseminadas En la campaña O hay concentraciones Como te voy a explicar Están todos Agrupados Alrededor de una ciudad Y ya existen Los cinturones Vamos a decir Hay concentraciones En la ciudad Porque digo India es un país Súper súper poblado Digo Que no tiene lugar Entonces tampoco Hay demasiada campaña O sea no tiene lugar Para Como acá en el Uruguay Que bueno Que tenés una ciudad Y tenés campaña Porque existe territorio Bueno En India no Porque bueno Es demasiado Súper poblado Claro Vamos a un temita musical Entonces Continuamos Con esta tertulia Amigos Que la estamos Escuchando Por Acacia FM Como todos los sábados Pero que además Estará saliendo El próximo martes Por Canal 2 El canal de nuestra gente Donde estaremos Ilustrando Con la fotografía Que ha traído Gabriela De este viaje De este Impresionante viaje Que se ha hecho Gabriela La flamante contadora Que tenemos aquí En Tranqueras Vamos a un tema musical Dando la vuelta Al mundo con Gabriela Luego de Bueno Llegamos Me dijiste Ya Recorrimos dos países ¿No? Tres Hicimos Tailandia Ah no Nepal Tailandia 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 Pero antes de India Hicimos Nepal Que bueno Que Nepal La parte Lo mejor que tiene Para mi Es el Himalaya Y el Monte Everest Que bueno Que ahí hicimos Subimos en una avioneta Para ver El Monte Everest De cerca Que esta es la foto Que te traje Sí Y bueno Y después Impresionante ¿No? Sí la verdad Que es algo increíble Ver esas montañas Que son unos monstruos Al lado Y después Está toda la parte Del crematorio Porque bueno Ahí en Katmandú La capital de Nepal También creman A las personas Como creman en India Lo único que no No tiran las semillas En ningún río Sino que se las llevan A la casa Y bueno Lo que pasó ahí De distinto Digamos En Katmandú Fue que bueno Que de un lado Creman a la gente Pobre A la gente común Y del otro lado Creman a la gente De la realeza Y hacía 15 años Que no cremaban A nadie Y bueno Y justo esa noche El príncipe Se decidió matar A toda la familia real Bueno que pobre En realidad no se sabe Si fue el príncipe O el hermano del rey Y entonces Al otro día Bueno una cremación Y todo un tumulto De gente Porque bueno No se les sabía bien Lo que había pasado Se había sido el príncipe Se había sido el hermano Del rey La gente estaba Digo muy convulsionada Se cortaron Todos el cabello Que no se podían cortar Y todos los jóvenes Se cortaron En símbolo de protesta Todo el pelo Digo hubo Hubo bastante problema Bueno al su vez Nosotros quedamos Detenidos en el hotel Porque no podíamos salir Por las manifestaciones Porque bueno Había conflictos Entre la policía Y la gente Bueno había amenazas De todo tipo De color Para los turistas Estaba medio Meio fea la cosa Convulsionado Convulsionado Sí Y tal Es que elegiste Una época Sí Fue justo la casualidad Porque se han dado A nivel mundial Se han dado Un montón de hechos Que son preocupantes Sí Sí Seguro que sí Justamente en el diálogo En el año internacional El diálogo Un momento nos preocupó Fue una de las ciudades Uno de los emiratos Fue una de las cosas Que me impresionó más Porque empezando Veníamos en el avión Y lo único que se veía Era arena Desierto 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 Y yo digo ¿A dónde vamos a bajar? Por favor ¿A dónde nos estarán llevando? Y de repente apareció Una ciudad Pero hiper 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 Moderna Que era algo increíble Fue la ciudad más moderna Del mundo que vi Que fue Dubái Que es el emirato Más importante Y bueno Y ahí viven En Dubái Del petróleo Después nos enteramos Que también viven Del tráfico de drogas Y del tráfico de armas Y bueno Y son los dueños De la plata del mundo Son los dueños del mundo Los shakes En Dubái Y Lo que me impresionó De la ciudad Fue cómo Cómo la hicieron Porque la hicieron Hace 20 años ¿Está? El shake Dijo bueno Quiero que Dubái No sean estos techitos Y estas casitas Sino que sea una ciudad Súper moderna La hicieron Y el señor El shake De Dubái Que está todavía En el poder Hoy por hoy Se le ocurrió Hacer el campo de golf Más grande del mundo Dijo quiero el campo de golf Más grande del mundo Entonces los técnicos Ingenieros le dijeron No es imposible O sea No tenemos agua El rubro de importación Que más gastamos Es en el agua No podemos hacer un campo de golf ¿No? Con la plata que tengo Cómo no lo voy a poder hacer Y bueno Y fue así Que trajeron Técnicos de todo el mundo De Francia De España Ingenieros Y bueno Hicieron todo un sistema De cañerías por el desierto Y traen agua Hicieron el campo de golf Más grande del mundo Y bueno Y tienen el campo de golf Más grande del mundo El shake Cumplió su sueño El dinero lo puede todo El dinero lo puede todo Bueno Y tienen un lago artificial Que es esto que lo ves Que no se puede creer Que tengan un lago artificial ahí Por un lado es el desierto Y por otro lado El lago artificial Está metido en el medio del desierto En el medio del desierto Es decir Crearon un oasis Crearon un oasis Un oasis súper súper moderno Impresionante Bueno Los amigos de Canal 2 Van a ver Estas fotografías Que hablan por 6 horas De la arquitectura ¿Tú me decías que aquí Hay un arquitecto uruguayo? Acá en esta torre En la Torre Vera Tuvo la participación El arquitecto Carlos Sot Que bueno Que es uruguayo También hay una torre Que es bastante parecida A la El día de ahí Nos dijo que no sabía Si había estado Carlos Sot O no Pero hay una torre Que es prácticamente La copia de lo que es La Torre Antel Y la Torre Antel La hizo Carlos Sot Entonces nos parece A los del grupo Que bueno Que tuvo por lo menos Alguna idea Metió ahí en esa torre Que está en Dubái Que bueno Que no está la foto acá Que es muy similar A lo que es la Torre Antel Pero Fue el mismo arquitecto que Fue el mismo El arquitecto que hizo La Torre Antel Es Carlos Sot Y está Y Dubái O sea Como parte de uno De los 7 emiratos Es el emirato más moderno Está el emirato más nuevo también Abu Dhabi Es la capital De los emiratos Es un emirato más grande En 100 población Pero no tan No tan moderno Y no con tanto dinero Y bueno Creo que lo más increíble Que tienen Es como De la nada Del desierto Pueden hacer Esos edificios Y pueden hacer Esa ciudad Un calor Un calor Hacían entre 42 y 46 grados Nos moríamos De calor a mediodía Pero La verdad Es una ciudad Sorprendente Y todo el tema El desierto Que bueno Que es hermosísimo Hicimos rally Por el desierto Donde íbamos a camellos Por el desierto Todo muy Y bueno Hay que hablar Que la base económica Ahí es el petróleo ¿No? Y digo Cuando van transitando A través del desierto ¿Se ven Pozos petroleros Así Continuamente? Se ven Algunos pozos petroleros Yo pensé también Que iba a haber Uno al lado Del otro Pero no se ven tantos Digo Por lo menos Por la parte Que fuimos por el desierto Porque hicimos un rally Y bueno Tampoco podían haber Muchos pozos petroleros Porque justamente Si no nos chocaban Claro No iban a hacerlo Por ahí Pero En la parte de la ruta Digamos que hay Para ir de un emirato Al otro Digo Se ven algunos pozos Pero no tantos Lo que tienen Digo La mayoría de los pozos Ya se les ha terminado El petróleo Y digo Esa es una de las cosas Que nos parecía rara De ese emirato Cómo vivían Y todos Los millonarios que eran Y bueno Los autos Últimos modelos Y todas las cosas Últimos modelos Digo Las vimos primero en Dubái Antes de verla en Europa Que era bastante increíble Digo La fuerza que tiene esa gente Y Te preguntás un poco De dónde De dónde tanto dinero Y bueno Y después que nos fuimos De ese país Al entrar al país siguiente Bueno Nos terminamos enterando Que el tanto dinero También venía De tráfico de armas Y de tráfico de drogas O sea que Que los árabes Esos no No solamente estaban en el petróleo Bueno Ahí la religión es musulmana Digo Fueron los musulmanes Más estrictos que vimos Porque Digo Hay distintos tipos De musulmanes Y bueno Por ejemplo Los musulmanes Que vimos en la mayoría De los países Las mujeres Las solteras Pueden tener toda la cara Cubierta Y las casadas Deben tener hasta La nariz cubierta O sea que se vean los ojos Pero acá en Emiratos Las mujeres No se les podía ver nada Ni un dedo Ni los ojos Entonces tenían un tulcito En los ojos Y todo Todo tapado Eran Eran los más estrictos Los de Emiratos Y bueno Y ahí Emiratos Es el último país De lejano oriente Que hago Y bueno Y ahí luego Entró a cercano oriente Entrando a Egipto A Egipto 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 algo La mística Increíble Qué impresionante ¿No? Egipto la verdad Que sí Que es una de las cosas Que me gustó Por toda la Toda la historia Todo lo Lo increíble Y lo místico Que es eso O sea Toda la fuerza Que tiene ese lugar Porque de repente Te ves frente a estatuas Como estas de Ramsey II Que fue un emperador egipcio Yo Y lo que es la estatua Entonces no te puedes explicar Cómo pudieron hacer Una estatua de este tamaño En una piedra única Cómo llegó esa piedra Para que estuviese Esto en un templo En una isla Todas esas cosas Que no era una piedra Que estaba ahí Y la tallaron Sino que la trajeron Es algo que no No se puede creer Bueno las pirámides Cómo la ¿Qué tipo de piedra Si pudiste No es parecida Con el mármol Es algo más arenoso Es arenoso Es arenoso Como arenisca Sí, es como arenisca Y todo el tema De las pirámides Cómo pudieron hacer Las pirámides Y bueno Y entramos a las pirámides Y vimos los jeroglíficos Y todas las cosas Que eso implica Y también El tema Cuando entramos A la tumba de Tutankamón Que a la entrada Hay una persona Que te dice Bueno, conoces La maldición de Tutankamón Porque quien entra A su tumba Y despierta su sueño Se verá contra La maldición de Tutankamón Y dijimos Bueno, vamos a entrar Entonces está la parte Mística Ahí vamos a ver A ver qué pasa Bueno, después de Esfinge Esfinge No sé qué hora Casi de tardecita De tardecita Preciosa foto ¿Te subiste a las pirámides? ¿Sí? ¿Por el lado de afuera? ¿Lo escalaste? No, por el lado de afuera Las escalamos un poco Pero no mucho O sea, tipo hasta la mitad Porque aparte No te dejan subir mucho Porque las estragás O sea Ah, claro Es medio restringido Claro Solamente podés subir Hasta un poco menos De la mitad Que bueno Que ahí están las puertitas Como para entrar No podés estar escalando Porque como quieras Y si no Porque bueno Justamente desgastan las piedras Y todo eso Y bueno Y hay guardiares Dentro de las pirámides Porque también Si tocas las paredes Si tocas los geoblíficos Eso se va despintando ¿No? Porque millones de turistas Que toquen las cosas Sí Lo irían despintando Y tal Lo que hicimos Si fue entrar Que bueno Que entrás por túnel En los chiquititos Con así Agachado prácticamente Y bueno Y ahí están Las tumbas Y después en Egipto También fuimos Al Valle de los Reyes Al Valle de las Reinas Que bueno Ahí hay tumbas De todos los emperadores Y todo eso A templos Tienen muchísimos templos En islas Y bueno Y en las ciudades mismo Que te digo Los templos Es otra cosa Que no se puede creer Como lo hicieron O sea No encuentran la explicación De cómo pudieron hacer eso Que como por ejemplo Las piedras de las pirámides Que ni 200 hombres Las podían cargar Y bueno Y sin embargo Hicieron unas pirámides Bestiales Y lo mismo Las estatuas De los templos Y todo eso Y bueno Después toda la parte Del Museo del Cairo Fue una de las cosas Que también me impresionó Bastante Porque ahí tienen Todos los tesoros De las tumbas Como por ejemplo El tesoro de Tutarcamón Que es algo Riquísimo Digo Con sus máscaras De oro Y todas esas cosas Todo eso estaba Dentro del Museo del Cairo Digo Todo lo que pudieron salvar Digamos Porque Egipto Fue un país Que lo robaron mucho Digo Hay obeliscos egipcios Y cosas egipcios Por todos lados Tipo en Inglaterra Hay muchos obeliscos egipcios En París También hay muchos Obeliscos egipcios Y las robaron bastante Y bueno Pero lo que pudieron Recuperar esta gente Digo Lo tienen ahí En el Museo del Cairo Que tiene bastante cosas La verdad Que Egipto Es un país Que también enseña mucho Digo Enseña mucho De lo que es La fuerza Por adorar una persona Por adorar un emperador ¿No? En el caso este Aparte de que Bueno De que también Tenían un poco Coaccionados por la fuerza Pienso que también Había mucha parte religiosa Y mucha parte Del querer al emperador Y bueno De querer hacerle una tumba Con toda una Una barca solar Que les ponen Adentro de las pirámides Para poner La momia del emperador Para que se vaya al paraíso Y todo eso Creo que Más lo hacían Por amor al emperador Que por fuerza ¿No? También estarían coccionados Un poco por la fuerza Pero Claro Este ¿Hay mucha pobreza En Egipto? Hay pobreza No No mucha O sea Mucha pobreza Y en India Creo que después de ver India Nada me pareció mucha pobreza Claro Capaz que Capaz que sí Que hay pobreza Pero no No me pareció tanto Digo Hay niños que piden en la calle Pero bueno También hay mucho comercio Y hay muchísimo turista ¿No? Hay muchísimo turismo Anduviste en camello Ando en camello Ando en camello Ando en elefante Hice rafting Me tiré de una cuerda En una montaña de pal Todo de porte peligroso Lo hicimos Hicimos de todo Y el grado El camello Es la parte Cuando te subís Ahí El camello Cuando se levanta Se levanta Y como que te vas para adelante Tienes que Porque el camello Se siente Y vos ahí te sentás Y el camello sube Y la parte de atrás Primero Te vas para adelante Y después Se va para atrás Ahí para enderezarse Son musulmanes ¿Cómo? La religión La religión en Egipto Es mayoritariamente musulmana también ¿Y cómo ellos Te digo No, en Egipto ¿Cómo se Digamos Se conjugan ellos El hecho de que El cristianismo Está muy Muy ligado también En Egipto Por la historia mismo Del cristianismo ¿Verdad? O sea Por allí hay también Digamos Otro tipo de religión En este caso Por ejemplo cristiana Sí Hay algunas iglesias Católicas Algunas iglesias cristianas Pero la mayoría Pero la mayoría La gran mayoría De la población Es musulmana O sea Es la religión Predominante ¿No? Predomina Bueno Vamos a Estamos con Gabriela Ivana Gabriela Rodríguez Yo Ya escribí Al revés el nombre Y ahora Va a ser difícil Enderezarlo Contadora pública Y nos está contando De este viaje Que ha hecho Alrededor del mundo Y nosotros La estamos acompañando Para CasiFM Y también Para Canal 12 El canal de nuestra gente Estaremos Dentro De instantes Nada más Vamos a complacer A Eduardo Licenciado En Teología Sí señor Algún día Algún día vamos a tener Que abordar Ese tema Bueno No se olvide Que es espinoso Es espinoso Sí Pero digo Forma parte De la vida De la vida misma Y hay que estudiar Saber 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 Porque yo pienso Que hablar de religión Es una cosa Y ser religioso Es otra ¿No? Entonces digo Si uno Lo toma el tema Con respeto Pienso que No hay aquel tema Que no se pueda Que no se pueda tocar ¿No? Claro que sí Muy bien Y dígame Usted Es nativo de Salto ¿No? Soy nacido en Paisandú Ah en Paisandú La heroica En el histórico pueblo El Chapicuy Chapicuy Por ahora Hay que Hay doce casas Creo Ah sí Claro Se vino usted de allá Y Soy nacido en Paisandú Criado en Salto Hasta los 18 años Después Por razones de deporte Me llevaron para otro video Y allí estudié Y me gradué Además Tengo tres patrias chicas Una grande Montevideo Salto Y Paisandú Y también Digamos Este Ha estado O está Todavía En el área Del periodismo deportivo Sí, sí, sí Tengo las sociedades La sociedad De periodistas deportivos Uruguay Y además Las otras actividades Que tengo Colaterales No me permiten Tanto dedicarme A eso Pero Soy de utilidad Donde quiera que voy Puedo significar Fuente de información Influir un comentario De acuerdo Al periodismo deportivo Disfrazado Que estamos Ejerciendo Una de las razones Por la cual Yo lo ejerzo Es porque El periodismo deportivo Se ha disfrazado Tanto Se ha politizado Tanto Que no se puede Periodistas honestos Son contados Con las manos Lo mismo Lo mismo que Los jueces de fútbol Árbitros de fútbol Recuerda con los dedos Y le sobran Dedos Le sobran dedos Hay un título Que dice Sacadores de partida Vamos a empezar Y terminamos Y nos vamos Claro Como si fuera Estrictamente un show La pena Y donde el periodismo deportivo También forma parte De ese show El periodismo Tendría que ser De la base Fundamental De la divulgación Del buen deporte Ajustándose A reglas Que son Las que se deben usar Pero que generalmente Se tiran por la boda Las reglas de juego Hasta la ética patronal Se tira por la boda Y así hemos llegado Al 2001 ¿Qué pasa Hablando en 2002? No sé Y bueno Yo creo que Las malas cosas Se autodestruyen Es decir Cuando las cosas Están viciadas Llegan a un punto En que Se autodestruyen Y después Renacen Puede ser Es la esperanza mía El profesor Santo Gelos Toledo Habla de periodismo deportivo Y habla de Árbitros de fútbol Usted Digamos Se ha formado En esas áreas Justamente cuando En el Uruguay Había grandes maestros En las dos áreas Entonces En la época actual Como habla usted También Eso se siente Se extraña mucho Sí señor Sí señor Bueno es que Esa época Era la época Heroica Del arbitraje Hay anécdotas Palpables Del turco marino Por ejemplo Turco marino Tocaba El silbato Y saltaba Un carranza De cerro ¿Y qué cobraste turco? Y él ponía el bolsillo El pito Cobre faón ¿Qué pasa? No está bien Era la época Que era el caraculo Acá había El árbitro El turco marino Había sido goceador Y pegaba fuerte Entre otras actividades Usted también ejerció Como profesor De literatura ¿Cómo qué? Como profesor De literatura Ah sí Bueno El mundo es La audaz Si usted no estudia Y no es audaz Se queda en su casa Hay que estudiar Y poner por obra Lo que se aprende Para bien de la comunidad Veo a esta niña Que conoce Todo el mundo Si ya Con el conocimiento Que tiene Se queda en su casita No tiene ningún valor Pero como le da Divulgación Abre su boca Y cuenta el mundo Es de bendición Para Tranquera Para Rivera Y toda la zona De influencia Que escuche Perfecto Profesor Entre lo que Hablaba nuestra Primera invitada En cuanto a los países Que ha visitado Usted ejerciendo Como árbitro de fútbol Anduvo por toda la zona Del Pacífico Y algunos países De Centroamérica Tenga Tenga presente Tenga presente Que esto No es vigente Y es nostalgioso Si no lo digo Claro Porque usted no se olvide Que usted no haya nacido Ninguno que estaban acá Nacieron Eran nacidos Cuando yo no voy a conocer Allá En el año 58 59 Este Lo figuraban en la lista Teníamos Juan Carlos En aquella época En aquella época Los países Los países En aquella época Los países Era tremendo Juan Carlos Acá era el único Que en esa época Ya tenía 10 o 12 años Ya tenía No representa Este no México Costa Rica Ecuador Colombia Venezuela No Arranquen de acá Si no Nadie quiere ir A las alturas La Paz y Cochabamba Que sostengo Viviré Toda mi vida Para decir Que la altura Es un mito Yo lo viví Yo tuve 11 meses Arbitrando Y nunca sentí Una nausea Ni un malestar Claro Vamos a aclarar Lo que no enseñaban Lo que enseñaban Los profesores De educación física En aquella época No lo enseñan ahora Porque ahora Los profesores De educación física Salvo honrosas Excepciones No enseñan Al atleta A graduar El trabajo De los pulmones Y yo fui aprendiendo A la paz Que la altura La gelatura Afecta Como lo va a afectar Pero si Hacen trabajo Pulmonar Ajustándose A la graduación De su corazón Del bombeo De la sangre De sus pulmones No le va a afectar Puede haber Puede haber una persona Con estructura física Distinta O especial Que las voltea A mí no me volteó A mí no me hizo nada Al contrario Y mucho menos En Quito En Quito Por ejemplo Que es alto Quito es alto No es ser Ni cerca De la paz Si usted dirige Un partido En Quito Se encuentra Con que está De la altura Al otro partido El domingo Le dice Bueno A usted le toca Por Borilla Le toca Vayaquil Tiene que bajar Es como estar En este video Entonces Ese cambio Va moldeando Y modelando Su forma De respirar Su forma De andar Si usted Dirige Un equipo De fútbol Usted que es Director técnico Especialista En ese No le enseña A sus jugadores Como debe Graduar Las energías Si usted No le enseña A su punter Que ha hecho Vamos a decir A la manera Antigua Cuando está Fuera de juego El tipo Va a vivir Siempre Entonces Si no le enseñan Si no le enseñan A un director técnico Que no debe Ser expulsado Del campo De juego Entonces Tampoco Sua Profesor Que Que hermoso Perdón La indiscreción Queda